Para yo, palmas arriba Nueva York, palmas arriba España Para que baile Uruguay, para que goce Panaguay Baila, baila, baila Colombia, las navaditas de mi cuadro Dos invitados, diez, ya, prepararán las chichitas Hay puñalitos, puñalas, si yo en mi boca las chichitas Hasta quedarme borrachito, hay chicharitas, chiche Un saludo por mi gran amigo de la costa ¿Dónde está? ¿Dónde está Muchito? Ese mi pana, mi pana del Terelea Ahí está mi mamma, mi duele mamma Vamos a llegar a cena Ese mi voli Ehi, ehi, ehi A ver por favor Ver ese pechito, ver ese pechito Que lindo que baila Ahí está, grazie mi vida Ehi, ehi, ehi Vamos arriba, ver ese bailarina Ese mi pena Mira que es como lindo Ecuador Carnavalito Vamos todos a bailar Carnavalito Vamos todos a cantar Así se baila en Ecuador Para que no se escapó No recuerdo en Ecuador Tengo ganas de regresar Con mi familia quiero bailar Carnavalito de Ecuador Carnavalito en Guayaquil Carnavalito en Apagos Carnavalito en Ecuador